¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es... Los esfuerzos poco empáticos de los duques de Sussex para lucir bien, para lucir bonitos ante las cámaras de Netflix. Así es mis estrellas. Correos electrónicos recientemente publicados han revelado los extraordinarios esfuerzos que hizo el equipo del príncipe Harry y Meghan Markle para lograr, para concretar, la visita de alto perfil de la pareja a la ciudad de Nueva York en el año 2021. Los archivos obtenidos por el diario británico Daily Mail a través de una solicitud a la Oficina Estatal de Transparencia muestran cómo los poderosos ayudantes de los Sussex habían movido los hilos detrás de escena para asegurarse de que fueran presentados de manera positiva durante una serie de apariciones públicas que fueron filmadas para su documental de Netflix. Para una de las paradas de su gira de tres días, los representantes de Harry y Meghan plantearon la idea de llevar cojines y un tapete nuevo a una escuela pública ubicada en una de las zonas de bajos ingresos de Nueva York para que dichos accesorios encajaran mejor con la estética de Meghan. Los correos electrónicos muestran que el personal de Archwell tenía voz y voto sobre qué escuela visitarían, y realizaron múltiples ediciones de comunicados de prensa para que la aparición de los Sussex fuera más sustancial, e incluso modificaron el comunicado de prensa de los altos funcionarios escolares. La lista de prensa para los eventos también estuvo estrictamente controlada y restringida a publicaciones favorables a Meghan como Vogue y otros medios, mientras que los tabloides británicos fueron prohibidos. Los correos electrónicos de los ayudantes de los Sussex dirigidos al personal escolar muestran que a los estudiantes y profesores de la escuela primaria de Harlem incluso se les pidió que firmaran formularios de consentimiento para la filmación de Netflix, y también les prohibía hablar sobre el proyecto en cuestión o hacer comentarios negativos sobre la famosa pareja que estaba de visita. El viaje de Harry y Meghan a Nueva York en septiembre de 2021 fue diseñado para mostrarlos como líderes mundiales, ya que incluyó una parada en las Naciones Unidas para hablar sobre la equidad de las vacunas. Su itinerario incluyó una aparición como oradores en el Festival Global Citizen en Central Park, donde un equipo de cámara los siguió constantemente para la serie de seis capítulos de Netflix llamada Harry and Meghan o Harry y Meghan, la cual se estrenó en diciembre pasado. Según los correos electrónicos, según la correspondencia, la planificación del evento comenzó seis meses antes, en abril de 2021, y fue encabezada por Toya Holness, quien era uno de los miembros del personal de Relaciones Públicas de los Sussex que anteriormente trabajó en el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York. En el segundo día de su estancia en Nueva York, los Sussex hicieron una visita discreta a la Escuela Pública 123 en Harlem, donde Meghan leyó su nuevo libro infantil titulado The Bench o La Banca a una clase de estudiantes de segundo grado en una lectura en voz alta al aire libre, evento el cual tuvo lugar en el recinto escolar. Esta escuela, ubicada en el centro de la ciudad, tiene un 91% de población estudiantil negra e hispana, de los cuales el 95% califica para almuerzos gratuitos o a precio reducido debido a su origen de bajos ingresos. Pero cuando la duquesa apareció en la escuela el 24 de septiembre de 2021, llegó vistiendo un abrigo de cachemira de la marca Loro Piana con valor de $5,840 y pantalones a juego de $1,680. Complementó su look con alrededor de $387,000 en joyas. Según los correos electrónicos, tres días antes de la llegada de la pareja Sussex, los representantes de Arshwell se comunicaron con el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York con un formulario de autorización de ubicación y apariencia para la filmación y les pidieron que lo enviaran a sus abogados. Los documentos que otorgaban permiso al equipo de filmación de los Sussex para capturar contenido de archivo de los eventos de Arshwell para uso futuro incluían una cláusula de confidencialidad que prohibía a estudiantes y profesores conversar o hablar acerca de esta filmación o hacer declaraciones negativas sobre dicho proyecto. El comunicado prohibía a quienes lo firmaban publicar en las redes sociales ahora o en el futuro acerca de esta filmación. El documento mencionaba acepto no hacer declaraciones negativas, despectivas o de cualquier otro modo desfavorables sobre ni denigrar o menospreciar a ninguna de las partes liberadas por este acuerdo. Cuando los funcionarios de las escuelas de la ciudad de Nueva York preguntaron para qué servían las imágenes, la representante de Harry y Meghan, la señora Holness, fue vaga. No fue clara en su respuesta. Ella dijo que el equipo del documental estaba capturando contenido de archivo para uso futuro, incluidos posibles proyectos digitales de producción. Por su parte, Daniel Filson, secretaria de prensa de las escuelas de la ciudad de Nueva York, advirtió al equipo de Arshwell que los niños no pueden aparecer en ningún material que sea promocional. A lo que Chanel Pisnick, jefe de contenido sin guión en Arshwell, dio otra respuesta vaga, diciendo que el contenido podría usarse en un documental futuro, pero no tenía como objetivo ser de naturaleza promocional. Otros correos electrónicos muestran que Arshwell y representantes de la editorial Penguin Random House, que publicó el libro The Bench o La Banca, debatieron extensamente sobre los detalles del evento escolar. Dominique Chimina, publicista del editorial, escribió, Mi equipo está investigando todo lo relacionado con alfombras, cojines, decoración, etc. Más por venir. El video del evento muestra a Meghan, bajo una tienda de campaña en el patio de la escuela, sentada sobre lo que parece ser una suave otomana, con los alumnos y Harry sentados sobre una alfombra verde y cojines verdes. Las dos partes enviaron correos electrónicos en el comunicado de prensa del Departamento de Educación. Daniel Filson, la secretaria de prensa de las escuelas de la ciudad de Nueva York, sacó el párrafo completo sobre el libro The Bench, a lo que Holness, la representante de los Sussex, respondió, Me gustan todas tus ediciones, excepto la sección del libro The Bench. Si sacas toda la información sobre el libro, creo que es extraño tener solo su biografía y no la de él. Esto lo menciona, aparentemente refiriéndose a Harry. En una respuesta reveladora, la funcionaria de Educación de Nueva York, Filson, respondió, Sí, totalmente, solo quería hacerlo un poco menos promocional. La representante de los Sussex se opuso al uso de la frase, lectura en voz alta, y sugirió escribiendo, Podemos hacer que la descripción parezca más sustancial que una lectura en voz alta, ¿algo sobre el apoyo comunitario a las artes, por favor? Y la funcionaria de Nueva York, Filson, respondió, Sí. Por su parte, un representante de la editorial Penguin Random House parece haber cambiado una línea en su propio comunicado de prensa que afirmaba que Meghan estaba donando rincones de lectura a cinco escuelas en Nueva York, reemplazando la palabra cinco por muchos, para que pareciera un número mayor. La lista de periodistas que asistieron estaba estrictamente controlada e incluía medios amigables de izquierda o favorables a la izquierda, tales como The Huffington Post, la revista New York, que luego hizo un perfil halagador de Meghan, el New York Times y Oprah Daily. Ese control sobre los medios fue aún más evidente durante la primera parada de Harry y Meghan en su viaje al One World Trade Center en Manhattan. Para esta visita, la representante de los Sussex Holness una vez más estaba moviendo los hilos, esta vez para prohibir los periódicos británicos que no gustaban a Harry y Meghan. El día antes de que la pareja llegara a Nueva York, ella escribió a los funcionarios pidiéndoles lo siguiente, Solo un detalle, bajo ninguna circunstancia debemos dejar entrar a gente de los cuatro tabloides del Reino Unido, Daily Mail, Sun, Mirror y Express. Gracias. Entre aquellos en la cadena de correo electrónico que no expresaron preocupaciones o que se opusieron a lo anterior, se encontraba Bill Neidhart, secretario de prensa del alcalde Bill de Blasio en aquel momento, y Kate Smart, subsecretaria de prensa de la gobernadora Hoshul. El día del evento, a un periodista del diario británico Daily Mail que intentó asistir, le dijeron que le habían negado la entrada porque no había confirmado su asistencia la noche anterior. Los correos electrónicos publicados por la autoridad portuaria, propietaria y administradora del World Trade Center sugirieron que los Sussex recibieron protección de la policía de Nueva York o posiblemente del equipo de seguridad de la gobernadora Hoshul. En su estancia en Nueva York, los Sussex fueron conducidos a bordo de una camioneta SUV grande, llevando a bordo un chofer y otro acompañante que normalmente es el guardaespaldas de Taylor Swift. Iban seguidos por otra camioneta SUV conducida por hombres corpulentos vestidos con trajes e insignias en las solapas que parecían oficiales de la policía de Nueva York que protegen a los dignatarios visitantes. Y cambiando de tema. La princesa Isabel de Bélgica acaba de alcanzar un nuevo hito en su carrera militar. La joven, ahora estudiante universitaria en Inglaterra, acaba de prestar juramento junto a sus antiguos compañeros de la Real Academia Militar. La heredera al trono belga se convirtió en segunda teniente, el primer rango de oficiales, durante una ceremonia a la que asistieron miembros de la familia real. El rey Felipe asistió este martes 26 de septiembre de 2023 a la ceremonia de juramento de los oficiales de la Real Escuela Militar. Asistió como rey de los belgas y por tanto como jefe de las Fuerzas Armadas del país, pero también asistió como padre, siendo invitadas a esta ceremonia las familias de los nuevos oficiales. El juramento se realiza al finalizar el curso universitario de los cadetes de la Real Escuela Militar. Los estudios de ciencias sociales y militares en la Real Escuela Militar constan de tres años de licenciatura y un año de maestría. Este es el curso que inició la princesa Isabel durante un año, durante el curso 2020-2021. Su hermano menor, el príncipe Gabriel, sigue actualmente el mismo camino. Comenzó su segundo año de estudios hace unas semanas. La princesa Isabel, duquesa de Brabante, ahora estudia historia y política en el Lincoln College de la Universidad de Oxford. Aunque abandonó a sus compañeros después de un año, tiene el placer de reunirse con ellos al menos una vez al año durante los campamentos de verano. Este 26 de septiembre de 2023 les tocó el turno a los cadetes de la clase 160 de ciencias sociales y militares que acaban de finalizar la licenciatura prestando juramento ante el rey. Cada uno de ellos se adelantó y declaró, juro lealtad al rey y obediencia a la constitución y a las leyes del pueblo belga. La princesa Isabel, de 21 años de edad, prestó este juramento en los tres idiomas nacionales, francés, holandés y alemán. Este juramento tiene especial importancia para la joven que algún día será comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Una vez que los cadetes han prestado juramento, obtienen el rango de segundo teniente. El segundo teniente es el primero de los rangos de oficiales. La reina Matilde, de 50 años, asistió a esta ceremonia con gran emoción. El príncipe Gabriel, de 20 años, también estudiante de la Escuela Real Militar, así como el príncipe Emanuel, de 17 años, y la princesa Eleonor, de 15, estuvieron presentes para presenciar este gran momento vivido por su hermana mayor. La ceremonia tiene lugar todos los años a finales de septiembre. La recurrencia del calendario significa que hace 43 años el rey Felipe también vivió este gran momento. El padre de la princesa Isabel, entonces sobrino del rey Balduino y conocido como príncipe Felipe, prestó juramento como oficial el 26 de septiembre de 1980. El futuro rey Alberto II, hermano del rey Balduino, había prestado juramento como oficial en mayo de 1953. El futuro Leopoldo III, primer hijo del rey Alberto I, prestó juramento en enero de 1923. Y finalmente el futuro rey Alberto I, todavía sobrino del rey Leopoldo II, prestó el mismo juramento en diciembre de 1892. La princesa heredera Victoria de Suecia lució radiante con un conjunto formal cuando asistió ayer a la ceremonia de entrega del premio del Mar Báltico de Joron Carlson en Estocolmo. La royal sueca de 46 años de edad lucía radiante de alegría al llegar a la prestigiosa ceremonia que celebra las iniciativas ecológicas. A su llegada, Victoria fue recibida con un bonito ramo de flores de manos del presidente de la Junta, Bolejander. El premio Joron Carlson del Mar Báltico está dedicado a aumentar el atractivo del Mar Báltico e inspirar esfuerzos para garantizar un agua de mar más saludable. La princesa, madre de dos hijos, optó por lucir un traje moderno para esta salida, combinando un elegante blazer color crema con pantalones negros. Llevó su cabello recogido en un elegante moño para esta ocasión y optó por un mínimo de maquillaje. Victoria añadió un toque de glamour al conjunto con un par de impresionantes pendientes de perlas. A su llegada, la princesa pareció complacida al aceptar flores del jefe del Comité de la Junta, Bolejander. El premio del Mar Báltico de Joron Carlson se lanzó en 2022 y es un premio anual dotado de 3 millones de coronas suecas, el equivalente a 240 mil dólares, que se destina a esfuerzos de investigación. El príncipe Daniel, el esposo de Victoria, estuvo ausente de la ceremonia de premiación. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.